Seguimos avanzando en el Valle del Cauca, ahora llegamos al municipio de Yotoco. Siempre nos pedían que avanzáramos en todos los colectores para el alcantarillado. Era una obra muy importante porque cada vez que pasaba un fenómeno ambiental, se daba una precipitación por lluvias, las viviendas y los sectores se inundaban. Vamos a hacer los colectores para beneficiar la carrera séptima y la calle sexta y lograr disminuir las inundaciones, generar un mejor tratamiento del agua a través del alcantarillado, a través de una adecuada disposición final y lo más importante, generar empleos. Son casi 6.700 millones de pesos que llegan a Yotoco en inversión.